Segunda del programa en sus puestos Listas Seguimos esperando la orden del señor juez para la salida de esta carrera Partida, salieron las participantes de la segunda carrera del programa Mala para cara, Caterina queda última, la tordilla Viene rápidamente a tomar la punta por el centro, Fat Sensations Fat Sensations se va a la punta Ataca Miss Universo para el segundo lugar En el tercero Miss Mireya, en el cuarto viene mi querida Emma por el centro de la cancha Está mi querida Emma por el centro contra Fat Sensations En el tercero Miss Mireya, en el cuarto viene Miss Universo Seguidamente trata de acercarse Miss Vaninitas por fuera Y también la gran esperanza cuando vienen a la última curva Mi querida Emma por fuera dando cuenta en 22.4 para 800 Entran en la recta final, mi querida Emma dominando la segunda del programa Fat Sensations nos entrega por dentro y regresa espectacularmente Fat Sensations por dentro, mi querida Emma por fuera Fat Sensations dominando, sigue presionando mi querida Emma Pero Fat Sensations es un bólido Venezuela Ganó Fat Sensations Segunda para mi querida Emma En el tercero está llegando La Yegua Clara del Valle Cuarto lugar para la gran esperanza con Miss Vaninitas, Miss Mireya Touches of Success En los últimos lugares con Sofía Queen, Super Valentina y Miss Universo Con Cara Caterina en el último lugar Bueno señores Los parciales 22.4, 45.2, 63 segundos, 3 quintos para 1100 metros El remate espectacular 18.1 en los últimos 300 metros Y esta Yegua corrió definitivamente en la recta final